¿Cuándo usted viene a la iglesia, usted cree que hace un gasto? ¿Pero y qué pasa con el pasaje, la benzina, el tiempo? Es un gasto, ¿no? ¿Cuánto creen que es un gasto? Uy, qué convicción hay aquí. Estoy de acuerdo con usted porque lo que hacemos de verdad es una inversión. Es una inversión que hacemos, no es un gasto, es una inversión. La inversión, la cualidad que tiene es que usted recibe rentabilidad. Y no tenía este versículo en la mañana, pero ahí con nuestra hermana Génesis se me puede poner Romanos 11, 33. Y quiero partir con esto, me lo dio el Señor ahí cuando estábamos, estábamos adorando al Señor. Porque cuando uno prepara un mensaje, uno se esfuerza, dedica mucho tiempo y cuando termina uno dice, me esforcé, pero no sé si encontré el click. A veces ocurre eso. Pero mire, esta palabra, el Señor la traía a mi mente esta mañana. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, no lo puedo descubrir todo, no lo sé todo, no lo sabemos todo. Y continúa y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? No sé si usted se ha encontrado en una oración diciéndole, Señor, mira, quiero que hagas esto porque esto es mejor. Dígame, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió su plan o quién fue su consejero? ¿Hay algún consejero del Señor aquí? Yo a veces estaba aconsejando al Señor, así que no se sienta mal si alguna vez lo aconsejaba. Pero ¿quién fue su consejero? Versículo siguiente dice, o ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Por eso partía con esa pregunta. ¿Usted cree que es un gasto, el tiempo, la benzina, el pasaje o es una inversión? Dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque el tiempo nos lo dio el Señor, gracias a Dios todos estamos respirando en este minuto. Entonces eso ya, él nos dio algo primero y nosotros decimos, yo le voy a dar tiempo al Señor. La verdad que pareciera que se nos cae ese concepto, porque ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? No le doy nada, entonces ¿cómo me va a recompensar de algo? Entonces ahí es donde comienza a influir la gracia y no sé si hay uno al final, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos, amén. Eso que hay al final, le voy a permitir aplaudir la palabra del Señor, no quiero desconcentrarme. Dice, porque de él y por él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, de los siglos, amén. Este versículo indica gratitud y eso es lo que nos hace estar a usted y a mí esta mañana. Gratitud, estamos agradecidos de Dios y ese sería el mensaje. No, si hay algo más. Mire, desde el principio estuvo siempre la generosidad de Dios. Desde Génesis 1, el versículo 28 ya comienza diciendo todas, todo, toda, todo, todes, no, todes no. Me corrigió el pastor Israel en la mañana. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Quiero que destaque todo, porque la generosidad de Dios no es una parte, no es un poquito, es todo. Y esto estaba en su mente antes que el hombre pecara. Entonces Dios, el principio de él era todo. Y continúa diciendo el 29 y dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y da semilla para comer y a toda bestia de la tierra. Imagínense, todo es nuestro, diga todo es nuestro. Entonces no andemos peleando tierra, todo es nuestro. Eso dice la Biblia, yo le creo a la Biblia, no le creo a las constituciones, yo le creo a la palabra del Señor. Por eso ni siquiera va a mencionar eso. Dice que nos dio todo árbol y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así. No es que así va a ser, sino que dice la Biblia, Génesis 1.30, dice al final y fue así. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice es como Él lo dice? Aquí no hay interpretaciones, sino que Él lo dijo y es así. Y es mejor que creamos eso para que no cuestionemos nuestro diario vivir. Entonces hay generosidad en Dios desde el principio. Desde Génesis Dios ya está pensando en darnos cosas. Por eso que partía con ese versículo en que dice ¿y quién le dio a él primero? Y a veces pensamos que nosotros le damos a Dios cuando ¿quién le dio a él primero para que nos fuese recompensado? Entonces decimos Señor tienes que recompensarme. No, si es la gracia lo que hace el cambio de que podamos alcanzar cosas que nunca imaginamos. Eso es parte de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Después de este concepto y sabemos la caída del hombre y que se perdieron algunas bendiciones, no promesas, pero las promesas de Dios son para siempre. Pero Él comienza a hacer una gestión con el hombre y se encuentra con Abraham en el principio. Y dice la Biblia que se le apareció a Abraham. Abraham era de edad de 90 años, dice cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso. Yo quiero que usted considere una cosa, nosotros también el Señor se nos ha aparecido. Un día vinimos al altar, aceptamos al Señor y nosotros nos dimos cuenta que algo comenzaba a transformarse en nuestra vida. Cada uno tiene su experiencia, muchos no han contado todo el detalle de la experiencia de lo que han vivido con Dios el día que recibieron al Señor en su vida. Hay algunos secretos que tenemos porque si los contáramos caeríamos al borde de la ridiculez, pero hemos visto a Dios aparecido en nuestra vida de una manera extraordinaria, ¿verdad? Yo creo que todos hemos vivido eso. Y cuando Dios se aparece, no solamente se aparece para prometernos cosas, para darnos cosas, para ofrecernos cosas, sino que Él se aparece con indicaciones. Y eso no podemos perderlo de vista porque a veces la emoción de los primeros meses, años en el Señor, nos lleva a emocionarnos y a decir, mire, todo lo que el Señor me ha dado. Pero ¿sabe? Siempre que el Señor se apareció desde el principio, Él se aparecía con algunas indicaciones, con algunos requerimientos. Y no es la diferencia con Abraham, porque dice Génesis 17, 1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Hay un punto y una coma y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Se fija que hay un requerimiento, no es solo una promesa, sino que anda delante de mí y sé perfecto. Diga, alta exigencia. Y ahora dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que mora. Y ahí está la palabra toda de nuevo. Dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. ¿A cuánto le gusta esta hermosa promesa? Pero el requisito anda delante de mí, entiendo que siempre, y sé perfecto. ¿Usted sabe que en Cristo Él nos hace perfectos delante de Dios? Entonces, no quiero que tenga la carga, oye, yo no soy perfecto, yo tampoco lo soy. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Estamos en un camino de perfección, pero la sangre de Jesucristo es la que nos da esa perfección delante del Padre para que podamos presentarnos confiadamente ante el trono de su gracia. ¿Cuántos saben eso? Luego Dios prosigue en esta historia y Él se encuentra con Isaac. Acuérdese, Abraham, Isaac, Jacob. Y se encuentra con Isaac, ahí en el capítulo 26 de Génesis, y dice que después hubo hambre en la tierra. No vamos a entrar en ese detalle. Además, dice, de la primera hambre. O sea, parece que no es sorpresa las cosas que uno ve ahora. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, está Dios, hay una promesa y hay hambre. Por eso, cuán insondables son sus caminos, porque yo no le voy a explicar ahora, no pretenda que yo lo voy a explicar ahora. Yo lo que estoy leyendo, lo que ocurre son hechos de la causa, como dicen los abogados. Entonces, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová. Mire, nuevamente, el diseño que Dios plantea con Abraham, parece que comienza a repetirse con sus hijos. Y aquí con Isaac, dice que se le apareció Jehová y le dijo, diga indicaciones. Aquí están las indicaciones. Dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero. ¿Cuántos que son chilenos nos visitan esta mañana? Oh, que el Señor los bendiga en esta tierra, porque la tierra está llena de su gloria. Dice, no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Fíjese usted que las promesas de Dios incluso están en que en un momento usted puede habitar en un lugar que usted siente que no es su lugar. Pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos creen que el plan de Dios es perfecto? Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Cuántos creen que van a ser bendecidos aquí? Los que hacen la voluntad de Dios, los que se mantienen en la perfección y andan en sus caminos, no les quepa duda que eso va a ocurrir. Dice, porque a ti, diga así, a mí, y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Cuántos prefieren que una ley les dé tierra o que Dios les dé tierra? Yo prefiero que Dios me dé tierra, ¿ya? Y no puedo esperar en una ley que me dé una tierra, aunque se vea muy apetitoso. Pero yo prefiero confiar en el Señor, que Él también tiene tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud. El verdadero dueño de la tierra es Dios, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Y confirmaré el juramento. Recuerde que hay una promesa a Abraham, dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y hasta ahí no hay promesa, la tierra todavía no les pertenece, pero Dios mantiene su promesa. ¿Y sabe lo que ocurre? Cuando usted tiene una promesa, cuando usted dice, a mí Dios me va a bendecir y pasa el tiempo y no llega esa promesa, ¿sabe que quedamos vulnerables en la debilidad? Quedamos vulnerables a lo que Satanás nos ofrece. Satanás que nos ofrece algo de lo cual no es dueño. Satanás que nos ofrece una mentira, porque dice la Biblia que Él es padre de mentiras. ¿Y cómo vemos el ejemplo? Cuando Jesús sale de su ayuno de 40 días, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y quién apareció ahí? Satanás. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré, porque a mí me pertenece. Conocemos la historia, que no podía tentar al Hijo de Dios, pero quiero que considere esto. Cuando usted deja de confiar en la promesa de Dios, cuando usted se le pierde de vista, lo que Dios está haciendo va a parecer Satanás a ofrecerle cosas de las cuales no es dueño. A ofrecer cosas que es una mentira. Hoy día que se utiliza tanto la mentira, no, eso es mentira, eso es una falsedad. La única mentira es cuando Satanás ofrece algo de lo que no es dueño. Por lo tanto, cuando tenemos una promesa y esa promesa vemos que se aleja, vemos que no llega, como Dios es un Dios generacional, Dios va a cumplir esa promesa. Puede que no sea en usted ni en mí, y a lo mejor esto lo desanima, pero nosotros lo que vemos son nuestras generaciones. Nosotros lo que vemos son nuestros hijos y nuestros nietos. Yo tuve un abuelo que conoció al Señor hace muchos años, 100 años por lo menos, no tengo 100 años yo por supuesto, pero por lo menos 100 años atrás, mi abuelo conoció al Señor en una situación muy compleja. Y desde esa promesa que mi abuelo, yo conocí, era su regalón, éramos cerca de 21 nietos y yo era el regalón, para que ustedes sepan, yo siempre vi en él generosidad, él no tenía mucho, era un carpintero, pero cada fin de semana que se pagaba, él nos invitaba a su humilde casa, porque a él le gustaba hacer en un fogón, hacer empanadas fritas. Y ahí ponía una olla con aceite, nosotros íbamos a buscar leña, y él hacía, esa era la gran fiesta que teníamos, comer empanadas fritas algunos fines de semana. Entonces, cuando yo veo mi historia, yo vi que él no alcanzó cosas que yo he alcanzado. Por eso que me gusta esta palabra, porque alguien comenzó una historia. En el Señor alguien comenzó una historia, y no vio, pero creyó las cosas que Dios podía hacer, con su descendencia. Por eso, no importa la situación que usted esté pasando, por favor, no se desanime cuando vea que todo es adversidad, cuando usted vea que no está alcanzando lo que Dios le ha prometido, no se desanime, porque esto es generacional. Dios no echa atrás su promesa. Así que diga, la promesa es mía, aunque no la vea. Y sé que no es fácil decir eso. Pero aquí hubo gente que creyó, aún no viendo nada. Pero fíjese usted que cuando vamos a Jacob, el trato que Dios tiene con Jacob es diferente. A Abraham se le apareció, a Isaac se le apareció, pero a Jacob Dios no se le aparece. Porque ¿sabe lo que hace Jacob? Jacob lo que hace es soñar. Y él tiene un sueño, dice la palabra, y en ese sueño dice que él vio una escalera y que ángeles de Dios subían y bajaban. Y en esa escalera, él vio que arriba estaba Dios. Y en ese sueño, porque es un sueño, él ve que Dios le dice, veamos que le dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, Génesis 28. Todo está ocurriendo aquí al principio, si usted se fija. Y tomó las piedras, dice, hizo un altar, voy a parafrasear un poco para andar rápido, y soñó, versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, este es un sueño, no pierda de vista eso. Le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Cuántos ven una generación ahí? Si mi abuelo no ocurrió nada, si en mi padre no ocurrió nada, pero yo estoy viendo hoy día la gracia y el favor de Dios. Lo que ellos no alcanzaron, yo por misericordia y por gracia de Dios, he visto que lo he alcanzado. Algo ha ocurrido en una generación en que alguien va a alcanzar lo que Dios ha prometido y le dice, soy Jehová tu Dios de Abraham y Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti. Imagínense, la promesa se mantiene, la tierra, porque el gran tema hoy día es la tierra. Dice, la tierra que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia, a ti y tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y mire, lo que Dios no le dice a Abraham y no le dice a Isaac, Dios se lo dice a Jacob. Porque a él le dice, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿Cuántos se quieren ensanchar? De eso nos ha estado hablando nuestro pastor. Dice a Jacob, solo a Jacob, acuérdense que es un sueño, no se le apareció un ángel, pero a Jacob le dice, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. No es solo hacia el lado, no es solo hacia allá, sino que hacia adelante, hacia atrás te extenderás. Es un sueño. Quiero decirte en esta mañana de parte del Señor, no dejes de soñar. Que no te avergüences lo que estás soñando. Por último, si no sueñas, invéntate un sueño. Si los sueños son gratis, pero cuando tú centras esos sueños en Dios, esos sueños van a producir un efecto. Te lo puedo asegurar, los sueños van a producir un efecto. ¿Qué es lo que ocurre con Jacob? ¿Jacob quién era? ¿Cuál es el perfil de Jacob? Génesis 25, 26. Y aquí quiero que vea, porque sabe cuando uno comienza a hablar de las cosas que tú puedes lograr, de lo que puedes alcanzar. ¿Qué es lo que hace uno? Porque yo también he estado sentado ahí por muchos años. ¿Qué es lo que hace uno? Uno empieza a mirarse. Y uno dice, pero ¿cómo? Acuérdense cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham tenía 90 años. Entonces, ¿cómo? Son 50, 60, 70. Pero yo le digo, no importa los años que pasen, dice el Corito. Porque Dios no tiene problemas con tu edad. Entonces, para plantar un sueño en tu corazón, lo primero que tú tienes que sacar de tu vida es que tú tienes una incapacidad porque no la tienes. Porque Dios es el que es capaz de transformar lo tuyo. ¿Y por qué? Le doy el apoyo a esto. Dice, y después, después salió su hermano. Este es el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice, Génesis 25, 26. Dice, después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac, de edad de 60 años. O sea, a los 60 años ya era padre. O sea, recién fue padre, o como usted quiera verlo. Pero era de 60 años, por eso no considere su edad. Yo estoy en mi mejor tiempo. Esa palabra la recibí el jueves o el martes de nuestro pastor Israel. Dígale al que está a su lado, y voy a copiar. Estoy en mi mejor tiempo, diga. Vamos, vamos. Si esto es por fe. Claro, si esto es por fe. Y yo quiero declarar eso. Estoy en mi mejor tiempo. Yo veo al Señor cada día. Y creo que estoy en el mejor tiempo. Así que, mi esposa que está por ahí, le voy a decir, estoy en el mejor tiempo. Estamos en el mejor tiempo. Recuérdese que somos uno. El matrimonio, somos uno. Entonces, pero ¿a dónde voy? ¿Cuál era el perfil de Jacob? Para que usted deje de lado lo que usted cree que es. Porque nuestro tema es que es lo que en mi mente ocurrió cuando yo era pequeño. ¿Qué ocurrió con mi abuelo? ¿Qué ocurrió con mi padre? ¿Qué ocurrió con mi familia? Ese es nuestro tema. Dice que tal cual el hombre piensa, así es, dice el proverbio. Yo soy lo que pienso. Entonces, si yo creo que estoy en mi mejor tiempo, eso es lo que yo creo. Y lo que usted pueda decir, la verdad que lo dejo en segundo plano. Y lo que alguien pueda decir, lo dejo en segundo plano. Lo importante es que yo creo que estoy en mi mejor tiempo. Pero mire, para que usted se anime, mire quién era Jacob. Dice, después salió su hermano trabada su mano al calcañar y fue llamado a su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. O sea, era pasivo. No era que voy a salir a cazar, sino que él era pasivo. Mamá, ayúdame. Mamá, ve esto. Dice que habitaba en tienda. Isaac, que es lo que nos ve visión. Al parecer, Isaac nos ve la visión de que era Jacob el hombre que Dios había escogido. Y dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa. O sea, a veces nosotros creemos en nuestros hijos y amamos a nuestros hijos porque nos favorecen. Pero, ¿sabe? La mirada de Dios es que Dios tiene plan con cada uno de ellos. Y más te vale que tú veas qué plan tiene Dios con cada uno de tus hijos. Entonces, dice que amó Isaac y comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. La mujer tenía visión porque ella sabía que Dios iba a hacer algo con Jacob. Y, ¿sabe? Jacob nace a 50 centímetros de su bendición. Dice que tomó del calcañar a Esaú. ¿Cuánto midió mi nieto? 56 centímetros. O sea, estaba a 50 centímetros de ser el primero. Entonces, tú dices, pero yo nací en un mal tiempo. Yo no he tenido la suerte, no me he ayudado. Pero yo quiero decirte, estás a 50 centímetros de ser el mejor. No estás muy convencido. Estás a 50 centímetros de ser el mejor. No estás tan lejos. No lo veas lejano. Velo cerca. Eso te favorece. Dice, la versión, palabra de Dios para todo. Dice, pero Jacob era un hombre muy callado. Que prefería quedarse en el campamento. Pero mira, este hombre callado. Por eso yo creo en la transformación de Dios. Yo creo en la transformación de Dios. Hace muchos años atrás, cuando vine a trabajar con mi pastor a la iglesia. Él me dijo, Roberto me dijo. Lo que tú ves en el púlpito. Porque yo veía todo el trajín fuera de la iglesia. Y veía todas las situaciones que vivíamos. Y seguramente él me vio cara de pregunta. Y me dijo, Roberto, lo que tú ves ahí en el púlpito es la gracia de Dios. Lo que tú ves cuando predico es el poder de Dios. Y eso a mí me quedó muy grabado. Y yo lo asocio así. Porque yo no soy, cuando usted me ve en el púlpito, dice. No, ese varón, no sé, pues tiene una personalidad. Pero la verdad que no la tengo. Yo veo también eso. Cuando yo subo a este lugar, algo ocurre en mi vida. Porque comienzo a sentir ese poder y ese favor de Dios en mi vida. De que él puede hacer cosas extraordinarias con vasos de barro. Con simples vasos de barro. Porque esos somos, vasos de barro. Entonces Jacob, que era un hombre tímido. Y a lo mejor usted dice, yo no tengo personalidad. Yo soy muy tímido. A mí me cuesta. Yo quiero decirle el poder transformador que Dios tiene para un hombre así. Y se lo voy a mostrar. Porque aunque él era un hombre muy callado. Que prefería quedarse en el campamento. Mire lo que ocurre cuando se ve enfrentado a la adversidad. Recuerde que Jacob tiene que huir. Su hermano lo quiere matar. Y él huye. Y resulta que solamente con su mochila él huye. Él no llevaba bienes, no llevaba nada. Y en ese camino de huida hacia donde su tío Labán. Él se encuentra con el ángel. Por eso que el encuentro con el Señor cambia tu vida. ¿Cuál es la diferencia? Es que tu encuentro, mi encuentro con el Señor. Es lo que transforma nuestra vida. Él hace un antes y un después. Cuando tú te encuentras con el Señor. Y eso es lo que le ocurre a Jacob. Ahí cuando tiene ese sueño. Y él comienza a entender y a creer. De que lo puedo alcanzar. Quizás ni siquiera este mensaje es capaz de despertarte. Y a lo mejor anoche no dormiste bien. Y a lo mejor este mensaje ni siquiera te quita el sueño. Pero yo quiero decirte una cosa. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Lo que se predica en este lugar. Tiene que hacerse real en tu vida. Si no, no tiene sentido tu inversión. Si no, no tiene sentido tu inversión. Algo tiene que ocurrir. Y ¿sabes lo que ocurre en esta transformación? Veinte años después de ese sueño. Mire como un hombre tímido. Un hombre callado. Un hombre que estaba solo con su mamá. Mire lo que ocurre. Génesis 31. Veinte años después. Como el sueño con Dios. Le cambia el currículum a Jacob. Y se transforma ahora en un gran trabajador. En un gran negociador. Y en un hombre próspero. Recuerde que iba sin nada. Y mire como vuelve. Le dice estos veinte años. Y solamente quiero tomar esto. No sé si está ahí. Estos veinte años. No pasaron seis meses. A veces queremos que Dios haga cosas mañana. Hoy día lo creo. Y mañana lo veo. A veces no funciona así. Si a usted le ha funcionado. A mí a veces me ha funcionado. Pero no siempre funciona así. A veces hay un proceso. Dice estos veinte años he estado contigo. Se refiere a Labán. Ahí hay una discusión entre ellos. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. O sea, este hombre que habitaba en casa. Parece que se transformó en un médico veterinario. Mire, nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, no se aprovechó de su patrón. El patrón no me ve. Entonces yo puedo hacer. No se aprovechó. Era un hombre íntegro. ¿Sabe? Hoy día se habla de ética. Hablan de acuerdo. Hablan de palabra. Habla, pero nadie habla de integridad. ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de integridad? Porque sabe. El único que habla de integridad es Dios. Él dice quiero hombres íntegro. Cuando Getro le dice a Moisés. Búscate hombres para que estén a cargo de grupo. No solamente le dice. Búscate hombres íntegro. Ahí en Deuteronomio. Sino que le dice. Busca hombres íntegro. Que aborrezcan la avaricia. Y eso no es menor. Porque integridad. No es solo ser íntegro. Sino que el corazón no puede haber avaricia. Por eso. Búscate hombres íntegro. Le dice Getro a Moisés. Pero que aborrezcan la avaricia. Y parece que aquí había uno. Porque él no esperaba que su patrón no lo viera. Para hacer lo que no debía hacer. Vamos al siguiente. Este es el currículum. Recuerda de Jacob. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera. Yo pagaba el daño. O sea. Aparte de que había un accidente en el trabajo. Pero él respondía con su patrimonio. Dice. Lo hurtado. Así de día como de noche. A mí me lo cobraba. O sea. No iba con explicaciones al jefe. Decirle. Oye. No. Sabe que pasó esto. Pero yo no sé. Pues yo no soy responsable. Sino que el corazón de integridad de Jacob. Hacía que lo que se perdiera. Él lo reponía. ¿Cuántos trabajadores así hay aquí? ¿Cuántos trabajadores así hay aquí? Tenemos. No son los conceptos de Dios. Nosotros tenemos otros conceptos. Pero ¿y qué culpa tengo yo? Un accidente. Se dio vuelta. No sé. Cualquier cosa en la empresa. Y bueno. La empresa paga. Pero este. Jacob. Dice que lo hurtado de día como de noche. A mí me lo cobraba. Siguiente. Parece que no era muy buen patrón. La van tampoco. Porque él se lo cobraba además. De día me consumía el calor. Se fija que hay sacrificio. Y de noche la helada. O sea. Este niño. O este joven. O este adulto ya. Que estaba al lado de su madre. Llega un momento en que. Es transformado por un sueño. Dígale al que está a su lado. Seré transformado por un sueño. Este sueño lo lleva a soportar el calor. Y de noche la helada. Y dice. Y el sueño huía de mis ojos. ¿Usted ha visto gente con sueño? Y dice. No. Es que tengo sueño. Pero dice que el sueño huía de sus ojos. Por la actividad que tenía. Era tanta la actividad que él tenía. En este negocio. Que ni siquiera era de él. Dice que el sueño huía de sus ojos. Siguiente. Así he estado estos 20 años en tu casa. Mire que poder negociador ahí en Jacob. O sea que a mí me enternece esto. ¿Cómo? Si no era nada. ¿Cómo es capaz de negociar de esta forma? Este discurso yo se lo daría a cualquier político de hoy. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te servir por tus dos hijas. Y 6 años por tu ganado. Quiero hablar un poco como Jacob. Así con vehemencia. Y ya has cambiado mi salario 10 veces. ¿Usted cree que lo cambiaba para arriba? Se entiende que es para abajo. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué tipo de patrón es este? Que le cambió el salario 10 veces. Siguiente. No era un buen patrón. Pero mire aquí está la diferencia. Si el Dios de mi padre. Generación. Isaac. Abraham. Si el Dios de mi padre. Abraham. Y temor de Isaac. Generación. No estuviera conmigo. De cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción. Y el trabajo de mis manos. Y te reprendió anoche. Déjelo ahí por favor. ¿Cuántos creen que Dios ve su aflicción? Amén. Y usted dirá. Alguien dirá. Pero bueno. ¿Qué más da que la vea? Pero no hace nada. Porque nuestro corazón. Acuérdese. Que engañoso. Dice Jeremías. Más que todas las cosas. Creo que ya tenemos que terminar. No. Me quedan cinco minutos. Entonces. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice. Si el Dios de mi padre. Dios de Abraham. Y temor de Isaac. No estuviera conmigo. De cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción. Y el trabajo de mis manos. Y te reprendió anoche. Quiero decirle una cosa. Y no quiero que con esto usted se desanime. Quiero decirte que la aflicción está garantizada. Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción. Entonces usted no vea. Aflicción. Igual que Dios no está conmigo. Aflicción igual. Que Dios no está ni ahí conmigo. Aflicción igual. Que Dios me dejó. Aflicción igual que Dios me desamparó. No hay relación entre lo uno y lo otro. No hay relación en su aflicción. A que Dios no esté con usted. Porque aquí Jacob lo dice. Veinte años. La situación no era muy buena. Pero veinte años. Jacob reconoce que Dios dio su aflicción. Y llegado el momento. Dios te va a librar. De la usurpación. De lo que Dios te haya entregado. De lo que en veinte años de trabajo. Hayas recogido. Dios te va a librar de esa usurpación. Porque Dios ve tu aflicción. Y Dios el que se encarga de proteger tus bienes. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Recuerde. Dios vio mi aflicción. Pero no perdamos de vista. Y el trabajo de mis manos. Mírense las manos. El trabajo de mis manos. Hay una combinación entre lo humano y lo divino. Como siempre lo menciona nuestro pastor. Que no es solo divino. Sino que hay algo que yo debo hacer. Dice que Él vio mi aflicción. Estoy afligido. Si es patrón malo. Me hace llegar temprano. Irme tarde. Y no me pone ni siquiera un bono. Dios ve mi aflicción. Pero eso no es una razón para ser un mal trabajador. Un mal empleador no va a lograr en alguien que tiene una visión de lo que Dios va a hacer. Que tú seas un mal trabajador. Un mal patrón no es sinónimo de que tú tienes que ser un mal trabajador. ¿Cuántos creen que ustedes son los mejores trabajadores que tienen en este país? Y por causa de ustedes Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi nación. Eso yo lo creo con todo mi corazón. Pero mire. Y aquí usted a lo mejor va a quedar más desanimado. Porque yo lo que quiero un poco es desanimarlo para que usted se tome de Dios. Yo no vengo aquí a animarlo. Yo vengo a mostrar la evidencia de la palabra del Señor. La evidencia de la vida en Cristo. Que es una vida nueva. Una vida de aventura. Una vida donde hay aflicción pero después Dios te consuela. Una vida donde hay tristeza pero hay un momento en que Dios te levanta. Es un momento donde hay necesidad. Y ahí hay un momento en que Dios te prospera. Hay un momento en que no tienes nada. Hay un momento en que lo tienes todo y que nada te falta. Esa es la aventura del Evangelio. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás viviendo hoy. Pero yo quiero animarte porque la aventura del Evangelio puede estar a 50 centímetros. Lo que tú estás esperando y lo crees que es lejano. Está cerca. Dice Hebreos 8. Dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que se había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac generación. Se fija que Dios no se descuelga de la generación. Morando en tiendas con Isaac y Jacob como herederos de las mismas promesas. Pero aquí hay un versículo 13 en este Hebreos 11. Todos ellos, Abraham, Isaac y Jacob, conforme a la fe, dice el versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sabe? Porque Dios tiene sus tiempos. Y no quiero que se desanime por lo que vamos a ver en el minuto que me queda. Dice que ninguno de ellos recibió lo que Dios le prometió. Se le aparece Abraham, se le aparece Isaac, le da un sueño a Jacob y les promete tierra. Pero ninguno dice hebreo que recibió, haber recibido lo prometido si no lo miraron de lejos. O sea, tuvieron fe creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. No te debilites con esto que te estoy diciendo, porque aparecerá Satanás para ofrecerte todos los reinos de la tierra. Acuérdense, cuando somos vulnerables aparece él ofreciendo algo que no tiene. Pero mire, anímese con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Me lo sé de memoria, muchas veces lo grité en la calle. Que ha dado a su hijo, ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. ¿Qué es eso? No es una nueva constitución, es un nuevo pacto. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque aquel primero, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Póngase de pie. El nuevo pacto. Si usted las promesas de Abraham y lo que Dios le ofrece era grande, este nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Jesucristo, ha sido establecido sobre mejores promesas. Levante su mano y diga, mejores promesas. Son mejores promesas. Así que anímese, no importa si Abraham, Isaac y Jacob no lo alcanzaron. El pacto nuestro, por medio de la sangre del Cordero, ha sido establecido sobre mejores promesas. ¿Cuándo tienen a Cristo en su vida como el gestor, el ingeniero, el arquitecto de su vida? Es mejor en estos tiempos que tengamos al arquitecto operando en nosotros. Termino con esto y quiero hacer un llamado. Quiero que prepare su corazón, los que somos de casa, estén orando, para que en esta mañana, alguno que ha llegado sin Cristo, en esta mañana se pueda ir con Cristo. Porque eso es lo que marca la diferencia. Sin Él, no somos nada. La gente va a pensar cualquier cosa y usted no se preocupe de eso. Mire lo que piensan los hijos de Labán. Génesis 31. Los hijos de Labán decían que Jacob se había hecho rico gracias a su padre. Siempre alguien va a decir, no, es gracias a Él que se hizo rico. Es gracias a esto otro que se hizo rico. Alguien lo ayudó. No, tuvo suerte. Pero ¿qué le dice Dios? Dice que Jacob se enteró de esto y también notó que la actitud de Labán hacia Él había cambiado. Entonces Dios le dijo, ¿cuántos creen que el Dios, que es Dios que nos enriquece? Dice que Él nos da el poder para hacer riqueza. O sea, tú tienes un poder sobrenatural para generar riqueza. Hoy día que todo el mundo quiere que le den algo porque así funciona. Y no estoy haciendo una crítica, es un tema de pensamiento como llaman ahora una cosmovisión diferente. Pero la gente piensa, sí, pero dice que Él nos da el poder para hacer riqueza. Entonces Dios le dijo, vuelve a la tierra de tus padres donde vive tu familia. Yo, estoy leyendo la Biblia, yo te ayudaré en todo. Así que no te desanimes. Invéntate un sueño. Si no has tenido un sueño, invéntate un sueño. Yo soñaba mucho cuando niño me inventaba cosas en mi cabeza. Invéntate un sueño. Porque Él te ayudará en todo. Amén. Yo en esta mañana se me ha encomendado hacer un llamado. A alguien que quiera volver a retomar y ganar esos 50 centímetros de distancia que ha tenido sin Cristo. Que quiera volver a establecer una relación con el Señor. Aquellos que digan, yo esta mañana he venido, no sé por qué he venido, pero no quiero salir de este lugar sin Cristo. Yo quiero hacer un llamado y quiero que pase rápidamente porque el tiempo está premiando. Pero lo más importante de esta reunión es que usted conozca al Señor. Todo esto, la alabanza, la palabra, prepararse para un mensaje, es simplemente el telón de bienvenida. Pero lo más importante es que en esta mañana gente que ha venido sin Cristo se vaya con Cristo. Yo le aseguro que su vida no será la misma. Si hay uno, si hay dos, si hay uno, Dios solamente lo hizo por ti. Quiero decirte en esta mañana que si no hay nadie más, quiero decir que toda esta reunión, una hora y media, hay servidores, los estacionamientos, hay porteros, hay levitas, gente que sirve. ¿Sabe? Todo esto Dios lo hizo por ti. A ver, si se pueden juntar aquí un poquito por favor, aquí al centro, aquí al centro venga para poder hablarle. Esta reunión fue hecha para ustedes. Ustedes podrán creerlo, no pensar que es manipulación, pero en el nombre del Señor que Él es nuestro testigo, estoy seguro que esta reunión fue por causa de ustedes. Porque Dios quiere transformar su vida independiente de la edad que tengan. Algo nuevo, se los dice un forretero, algo nuevo puede partir hoy día en su vida. Algo extraordinario, algo que ustedes no se imaginan, algo inimaginable. Puede ocurrir con ustedes a contar de este día. Quiero que repitan conmigo lo siguiente. Señor Jesús. Señor Jesús. He llegado esta mañana a este lugar. He llegado esta mañana a este lugar. Ni siquiera sabía a qué venía. Ni siquiera sabía a qué venía. Pero hay un vacío en mi alma. Pero hay un vacío en mi alma. Que yo quiero que tú lo llenes en esta mañana. Yo quiero que tú lo llenes en esta mañana. En esta hora entrego mi vida a ti. En esta hora entrego mi vida a ti. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Entro bajo mejores promesas. Entro bajo mejores promesas. Me cubro bajo tu abrigo. Me cubro bajo tu abrigo. Ahí estaremos seguros. Ahí estaremos seguros. Señor transforma mi mente y mis pensamientos. Señor transforma mi mente y mis pensamientos. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre oramos en esta mañana por estas personas que han pasado a tu altar. Señor para que ángeles acampen a su alrededor. Padre como iglesia los cubrimos. Los ponemos bajo tu cobertura. Declaramos sobre ellos el bien de Jehová. Sobre sus vidas. Sobre sus casas. Sobre sus matrimonios. Sobre sus familias. Declaramos que el favor tuyo Señor baja sobre sus vidas. Señor creemos Señor que solo tú eres Dios. Dueño de todas las cosas. Y a un Dios vivo servimos. Tú no estás muerto. Tú estás vivo. Esteban ahí antes de morir. Te vio a la diestra de Dios el Padre. Sentado a la diestra de Dios el Padre. Y ahí estás tú Señor. Dirigiendo nuestras vidas. Dirige nuestras vidas Padre. Todo te lo pedimos. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Miren. Quiero pedirle un favor. A los que están aquí adelante. Nosotros no solamente hacemos este llamado. Sino que de alguna manera queremos acompañarle. En este conocimiento. Que ustedes comiencen a entender. Lo que Dios no una persona. Va a comenzar a hacer en su vida. Que ahí van a surgir preguntas. Y van a haber pastores que van a estar para explicarle. La experiencia que uno vive al principio es muy privada. Porque uno no quiere contar. Alguien me va a decir. No, estáis loco. ¿Qué te está pasando? A todos nos ha ocurrido eso al principio. Por eso para ese evento queremos acompañarle. Y ahí tenemos una banderita. Donde por cinco minutos después vuelven a la sala. Vayan para que tomen su nombre. Queremos estar orando por ustedes. Sobre todo en estos tiempos. Queremos hacer una conexión también con grupos de hermanos. En que de alguna forma también nos ayudamos. Nos relacionamos. Sabemos lo que hacemos. Y en qué podemos servirle. Así que si por favor. Ustedes van. Trae esa banderita. Van a estar cinco minutos. Y de ahí vuelven aquí a la sala. Denle un aplauso fuerte al Señor. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Démosle gracia porque Él es bueno. ¡Cardio! ¡Qué bueno! Ese es el primero. ¡Buenos al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Gracias! ¡Buenos al Señor! ¡Buenos al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Buenos al Señor! Gracias.